Muy buenas tardes, nos reencontramos con más información, Francia y los ataques, el Papa Francisco consideró inhumanos los atentados perpetrados en París. En diálogo con una radio vaticana, el sumo pontífice indicó. En la ciudad de Seymour, por eso me conmigo y por eso me conmigo y por eso me conmigo y por eso me conmigo. Soy tan cercado al pueblo francés, mi han tomado, soy cercado a los familiares de la vittima y por eso me conmigo por todos ellos. Lei ha hablado muchas veces de una terza guerra mundial a pezzi. Sí, esto es un pezzi, no hay ninguna justificación para estos cursos. Soprattutto no puede ser una justificación religiosa. No, es una religión humana. Esto no es humana. Por eso me soy vecino a todos los afanos y a toda la Francia, que la quiero tanto bien. Estas son imágenes en vivo. Desde París se instalaron capillas ardientes frente a los lugares atacados. La gente acerca, ofrendas florales, reza en las puertas del restaurante y también del teatro. El Bataclan, donde se produjo la mayor cantidad de víctimas. Hasta el momento oficialmente, 129 muertos y 350 heridos. El cielo sigue algo nublado en Buenos Aires. La temperatura es de 27 grados una décima durante toda la tarde. Los mantenemos informados aquí en la televisión pública. Esto es Visión 7. Visión 7 Visión 7 Visión 7 Visión 7